hola muy buenas les doy la bienvenida a 90 en este vídeo más de aquí vamos a calcular cuánto estamos ganando en el día de hoy vamos a esto rapidito y ya está gente tiene una cuenta de 8 mil 737 dólares en el último operativo la ley en un médico y la última si fue la última porque la comprensión médico y la venta la eligieron en brasil y se llevaron una diferencia de 44.9 aquí te muestra las últimas 30 transacciones esta es una representación gráfica de eso que es la que provee la vida y la guía de la rica aquí tenemos esta rentable del último 30 de intercambio en el pib free no puede estar casi de 853 dólares y en el pib plus de 1.000 directores y está la de el pib plus es mucho más rentable que la fría tiene que pagar 21 por ciento y aquí para 71 dólares casi de día bien vamos a intercambio automático bien tenemos aquí mil 94 con 12 dólares aquí fue la última compra de la compra de la venta la compra fue en esta tienda y la venta fue en brasil y aquí hay una ganancia bruta de 22 centavos de aquí hay que sacar el 21 por ciento y tener 0.48 con unas centavos en trinta cuenta no está más siempre operativa no estoy a la mínima siempre operativa es decir a la rentabilidad y van a en tu hora de hacerla con 0.48 % entre 30 variando. Aquí por ejemplo 0.29, aquí 0.26, aquí 0.27, aquí 0.34. No es la misma siempre. Esto con el caso va asustando entonces pues no se pasa acá la misma rentabilidad de las 30 operaciones que se hace o 22 operaciones que se hace aquí. Bien esto lo hemos copiado, lo hemos copiado, que vamos a ir aquí. A la una y veinte a la una y veinte. ¿Veas más? Venga, vamos a zoom a esta cámara aquí. Esta cámara es en Néstor. 11,63, bien, vamos a ver la calculadora, como he dicho, 1094,13 menos 11,73, 12,73, esto lo podemos multiplicar por 1,1%, vale, que yo ya lo había hecho antes, y nos da 11,90, vale, aquí pone 11,63, prácticamente casi, bueno, la verdad que está bastante bien, este sentido, entre 1, 1%, 1,1, 1,2, 1,3, ya de 1,3, ya no, yo no he visto, bueno, una electricidad de 1,4 no, automática, no, son 0,90, si no había días que habían perdido a 0,90, pero bien, que esto es bastante bonito en este sentido, dentro de nada, esta cuenta que tenemos aquí, intercambio automático, que me falta, me falta 6 dólares para 1,100, yo estoy ganando cada 5 días 50 dólares, que dentro de 5 días tengo la cuenta en 1,150, y de otros 5 días la tengo la cuenta ya en 1,200, y esto, aunque se gane poco, pero que este 1% se nota, ¿sabes?, se nota diariamente, y como esta autorización automática, ni siquiera tiene que esperar, entonces, esto es muy interesante, aquí vamos a actualizar, porque aquí tengo ahora mismo, es disponible incluso para poder detener el intercambio, pero vamos a actualizar, y por qué detener, porque tengo aquí esto, yo no he tenido ni intercambio, no sé por qué me muero esto aquí, en español, en 1994, bueno, ya lo averigué, ¿verdad?, a ver si voy a hacer este intercambio, este intercambio, se ha hecho hace poco, este intercambio se ha hecho hace poco, este intercambio se ha hecho poco, este intercambio se ha hecho poco, este intercambio se ha hecho poco, ahora me inventé, esto es la 1,52, esto es falta todavía, 20 minutos ahora, prácticamente, para que termine esta operación, pero no sé por qué me estoy planteando, esto ya se ha hecho otra, ya se había hecho otra, bueno, ya verás, ya verás cómo esto se soluciona, ya verás, y ya tenemos aquí, esto es 0.34, todavía no me la cogí, pero ya sabía que, que hay un momento en el cual, esto no puede hacer nada, ni siquiera lo puede retirar, tienes que esperar 10 minutos, es decir, que termine todo esto, que estén todos estos blancos y esperarse 10 minutos más, vale, ahora estoy buscando la operativa, estoy buscando a ver si ya la he encontrado, vale, esto es un poquito de poco, ya vamos a terminar el vídeo aquí, cuando encuentres la, va a ser 0.34, aquí te lo pongo, y no lo sigo, intercambio ya, ya, intercambio, 0.37, esta es la idea de la compra, y esta es la idea de la venta, yo rapidito, la he comprado aquí, y la he vendido aquí, en Vietnam, la he comprado en Vietnam, todas estas TRX, también en 1969, y por esta cantidad de 1.094 dólares, y la he vendido en, veo, esto es, Bolivia, esto mismo TRX, por 194.300 centavos, ¿de acuerdo? Y la verdad es que es muy contento de haber conseguido este proyecto, porque yo llevo ya casi 3 meses y 20 días, ¿sabes? Pero es que es muy contento, porque yo cada mes, le voy a me arrepentir esto, como, vale, yo cada mes le voy a emitiendo, un poquito, ¿sabes?, sea 50 o 100 dólares cada mes, y así, hasta, llega hasta 4.000, ya de 4.000, ya podamos parar, y ya empezaremos a recuperar, y, o doblarlo, ya veremos, lo que haremos, porque este proyecto, a largo plazo, pinta muy, muy, muy bonito. Bien, amigos, yo creo que hasta aquí llegó este vídeo, si te gustó, no te olvides, suscribirte aquí en mi canal de Global Business Online New Marketing, y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.